...y que voy a hacer de mí, si sabes tú muy bien, que te vuelvo a hacer sufrir Yo me voy a empezar a no saber de mí, que sepa que abriendo bien Y que voy a ir por el ché... por el ché... por el ché... ...no hay razón... ...y que nunca, nunca había tomado... ...y me noto... ...y nunca, nunca, nunca había tomado... ...y me noto... ...por el amor... ...por que él se entendió... ...y que voy a hacer de mí, si sabes tú muy bien, que te vuelvo a hacer sufrir Yo me voy a empezar a no saber de mí, que sepa que abriendo bien Y que voy a hacer de mí... por el ché... por el ché... por el ché... ...y que voy a hacer de mí... por el ché... por el ché... por el ché... por el ché...